Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que me veis todas las semanas y que me dais mucho cariño, que me mandéis comentarios, pues muchísimo peso. Hoy os traigo un super haul de primar, todo ropita, cosas de navidad y creo que va a ser un haul negro, ahora entenderéis por qué, pero bueno. Bueno, dos bolsas grandes de primar, una de alcohol y tengo también esta cajita que acabo de abrir, que es un paquetito que me acaban de demandar y como me han tocado el cartero a la puerta y lo recibió y digo, lo meto en el haul y así lo enseño todo, todito, todo. Así que si no te quieres perder nada de todo lo que tengo aquí para que lo veas, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro de un vídeo. Bueno chicas, lo primero, lo primero, comentarlo así rápido, es que estoy grabando con nueva cámara, bueno, nueva cámara no, era mi cámara antigua, o sea, la grande, que ya la tenía, pero estoy estrenando nuevo objetivo, a ver si notáis la diferencia, porque antes grababa con la cámara de vlog y ahora estoy con la Canon, la grande y estoy también estrenando micrófonos, así que si notáis en este vídeo mejor vídeo, o sea, mejor imagen y mejor audio, ponédmelo en comentarios que yo lo sepa y bueno, que vamos a empezar, no me enrollo más. Si me veis que miro así un poco hacia la derecha, es porque antes tenía la pantalla justo arriba, entonces miraba al centro y si se me va un poquito el ojo aquí es porque si estoy enseñando la prenda para saber si enfoca o no, miro aquí que es donde tengo la pantalla, el monito, ¿vale? Así que, vamos a empezar. Lo primero que voy a enseñar es esta cajita, la acabo de abrir, está todo empaquetado y mirad lo que ha salido, es de una página online que se llama G-Style o algo así, lo pondré el nombre por aquí abajito, tengo código de descuento, no sé si creo que del 15%, que también lo voy a poner aquí en pantalla para que lo sepáis y todos los links directos a todas las prendas y a todas las cositas de esta página web, lo voy a tener en la cajita de información por si os interesa. Tengo que decir, de esta página pues que sí me ha tardado un poquito más, de hecho ahora veréis que son cositas más de temporada cuando hacía más calorcito y ya se ha metido el pleno invierno, pero bueno, lo guardaré para cuando vuelva a hacer Fresquiviris. Y lo primero que os voy a enseñar es esta mochilita de aquí, es como un bolso, trae aquí su cremallerita para guardar cosas, este se lo pedí para mi niña, que conforme, pues eso, hemos abierto el paquete, ya lo he sacado y se lo he preparado para dárselo porque le va a encantar, es un dinosaurio y tiene su cuerdecita para que se lo ponga de bolso. Así que esto se lo pedí a ella y está muy cuqui. Esta página tarda un poquito más, pero las cosas siguen siendo súper económicas para que lo sepáis. Y por aquí ya no me acordaba ni de lo que pedí porque hace ya tres semanas largas y yo ni sabía lo que había pedido. Y este bolso de aquí es chulísimo porque es esta bolsita, si la abro porque viene arrugadita, es así, es súper deportiva. Toda esta parte de aquí lo abro la cremallera porque es una nevera, así que para ir un día, mirad qué cosa más chula. Es que me encanta. Todo es impermeable, como si fuese nevera, para echarte el bocata, una botellita de agua, lo que sea, o en verano las frutitas. Lo que tú quieras, te lo puedes echar ahí. Y el resto del bolso, pues para echar el móvil, el monedero, las llaves, las gafas de sol, lo que tengamos que llevar. Para echar un día a la playa. Para, incluso si tienes que ir al gimnasio y echas tu toallita doblada y tus cosas. Es que es muy deportivo, es negro, me encanta. Y es muy del estilo mío que yo voy todos los días, con mis leggings, mis bambas y el bolsito que te coge de todo. Y luego la parte de la nevera me gusta mucho porque las que tengáis niños pequeños, pues sabéis que la merienda, el zumo, las galletas, lo otro. Y sobre todo para cuando venga la época de más calor, pues ahí se te mantiene súper bien. Y me gustó muchísimo. El precio era bastante económico, todo lo dejaré de todas formas en la cajita de información. Y me gustó muchísimo. Así que me ha llevado y me gusta bastante, bastante, bastante. A ver, tengo tres cositas de ropa y cosas pequeñas que no sé lo que es. Así que lo van a poner aquí y lo voy a ir enseñando. Esto parece que es un conjunto. Lo voy a abrir. Porque como os digo, vale, este es de verano, se toca nada más la tela. Es muy suave y muy... la tela es muy bonita para el verano. Pero bueno, ya se ha metido aquí en España el invierno, pero como mis bellezas me ven de todos los sitios del mundo, pues ahí se los enseño. Es como una blazer en tono crema. Las manguitas no son largas del todo y llevan este... pues esta rayita así como cogió arriba. Trae dos bolsillitos que son falsos, ¿vale? Y el botoncito como nacarao. Y también trae, que es lo que me gustó mucho de este conjunto, así viéndolo, pues estaba creo que en tono azul, en rosa y en este crema. Y el pantaloncillo, o sea, un traje de chaqueta con pantalón corto que me flipa. El pantalón también muy delgadito, de tela de vestir de verano. Trae toda la cintura fruncida, trae sus bolsillitos así, rollo pues eso. Pantalón de vestir, pero es cortito y ancho. Que a mí los minichores que son así anchotes me encantan. Y creo que la blazer abierta, el pantaloncito y una camiseta pegadita en blanco y tus sandales de verano, porque esto es para el verano, evidentemente, va genial, genial, genial. Y me encanta, así que este lo voy a guardar con mucho cariño hasta que vuelva a venir la época de veranito aquí a Granada. Ahora, siguiente cosa, a ver si esto sí lo voy a apagar a utilizar o no. Vamos a abrirlo. Vale, esto es una camiseta, camisa, una camisa... ¡Ay, de manga larga! Sí lo voy a apagar a utilizar. Vale, es de manga larguita, la tela de las mangas y la parte de atrás es de como de jerseisito fino. Y todo este estampadito en gris es como de tela de traje, tela de camisa. Y me encanta el dibujito, es como haciendo así cuadraditos, no sé cómo se llama este tipo de estampado, imitando... no lo sé. Yo sé que es imitando a una tela, que ya hace el dibujito así de por sí, pero esto es más tela como de camisa, ¿vale? Luego lleva aquí hacia los hombros como un trenzadito, que no sé si lo podéis apreciar. Súper fino, el cuello redondo y esto es un básico, que con unos vaqueritos y tus botines negros o con un... Pues pantalón negro, un total black, pues va también muy bien. Remetito por dentro, es anchita. La talla no lo sé por qué no lo pone y el precio tampoco, pero lo dejaré todo en los líos abajitos. ¿Qué van a me coger? Esto sí puedo ver que es talla M. Es un pijamita, por lo que puedo ver, y es un pijama de verano, ¿vale? Porque ya os digo que me lo pedí todo hace un mes y hace un mes y pico aquí en Granada estábamos a 40 grados, ¿vale? Este pijamita, ya os he dicho talla M. El pantaloncito... bueno, había varios estampados, ahora que me estoy acordando. Este era de fruta, había otro como de peces, de animales, no sé. El pantaloncito es así muy fresquito, de... así larguito, de... pues eso, de veranito. Trae aquí este botoncito, que el botoncito sirve porque esto lleva una goma, como los pantalones de los niños pequeños. Y si te lo tienes que apretar más, pues le enganchas la goma al botoncito este, no sé si se aprecia. O sea, tiras de ahí de la goma y lo enganchas y te lo pones más pequeño o más ancho para que dé más talla o menos. El estampadito me parece muy coqui. Y la parte de arriba es rollo pijama, 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 que me encanta. Y con su bolsillito, su estupa al verano, ya os digo yo que me lo voy a plantar, pero vamos. Me encanta muchísimo. Y eso, todos los links en la cajita de información. Este me pedí talla M. Otra cosita que pedí a cosas hechas, porque aparte de ropa tenían variedades, un montón de cosas. Esta neverita, porque yo la utilizo muchísimo con Jimena. Es todo de plata por dentro. Había miles de estampados, yo cogí este rosita. Trae su crimallerita. Esto creo que salía en dos euros y pico, tres euros. Es baratito. Trae su cremallera, es que viene bastante arrugado, pero es así. Y su asita, que para echarle la merienda, el zumo, las galletillas, es pequeñito. Y si vas con cualquier otro bolso, pues le echa su meriendita y te lo echa en el bolso y ya está. Así que me gustó muchísimo y lo pedí por eso para mi gordita. Había un montón de estampados, pero a mí me gustó este rosa. Y en esta cajita, no sé ya ni lo que habrá, porque no me acuerdo lo que pedí, la verdad. ¡Uh, qué bonito! Esto es como, a mí me encanta abrir los paquetillos estos que me mandan, porque es que esto es como si estuviese en los Reyes Magos o en las Navidades. Es un reloj como en doradito Rose Gold, con la pulserita también que le cuelga así el corazoncito. Es precioso y pues lo voy a usar, porque a mí los relojes estos así, con este tipo de correa y en doradito, me chiflan. Creo que pegan con todo y que visten un montón para todos los días. Y va la pulserita compañera al reloj. Lo mismo, todo linkeado en la cajita de información. Y por última vez que es esto, parece una cartera, un bolso. Viene con su bolsita de tela para proteger. ¡Me chifla! ¡Me encanta! Es un bolso como cartera. Bueno, ¿veis esto así tan feo? Porque trae los plásticos protectores. ¿Veis? Para que el metal no se rompa en el viaje. Y es como de piel. Evidentemente es plástico, ¿vale? Pero pareciese bueno, o sea, da el pego y tira el bordadito, todo esto en doradito, todo el filo. Y ahora que me estoy acordando, creo que en web estaba en rojo y en color marrón camel. Y yo me lo pedí negro porque era un básico. Y era como para guardar el móvil, que los móviles de hoy en día son bastante grandes, la cartera y las llaves. O sea, aquí te cabe un poquito todo. Y me parece que puede quedar espectacular, ¿vale? Tiene bastante cabida. Y ya os digo, los acabados vienen súper bien, ¿vale? Que no se ve como rollo plástico. Y luego el cierre es, abre esto que es una pinza, no sé si se aprecia, mete este y cierra. Y ya se queda cerradito. Trae toda su cadena doradita. Y para la zona del hombro, pues lo mismo, para que no te haga daño. Y lo lleves ahí. Me chifla. Me encanta. Así que le doy un 10. Las cositas que me han llegado, un 10 a esta página. Y Style, oye Style. Se llama, no os fíais mucho de mi pronunciación, pero todo lo dejaré en la cajita de información. Y siguiendo Primar, me voy a quitar la de Alcott y ya dejo las dos de Primar para el final. En Alcott me compré este abriguito. En Alcott me compré este abriguito. Es de gorrito con pelo alrededor en tono casi blanco. Es un gris roto, como veis, casi blanco. Es cortito, acolchado cortito. Trae su cremallerita y sus bolsillos. Y lo que me gustó muchísimo de este abrigo es que los puños, a ver si lo enseño. Los puños vienen como con esta manga, con gomita para que se te ajuste aquí y no se te meta el frío por ahí. Así que está chulísimo. Y luego trae su manga con su cremallerita por aquí. Y me gustó mucho, lo quería un abrigo para el día a día. Y este color combina con absolutamente todo. Y también lo quería para mis zapatillas, que las estoy estrenando hoy, que os las enseñé en uno de los hauls pasados. Que son de Lefty's. Las recomiendo un montón. Y son estas de aquí, que son preciosísimas, preciosísimas. Y con el abriguito este, pues es justo los mismos tonos, blanquito y gris. Y creo que va a ir genial para todos los días. Así que me ha encantado muchísimo. Y nos metemos de lleno con Primar, primera bolsa. Aquí tengo complementos y cositas. Vale, me cogí estas sabrinitas de aquí. A ver si puedo enseñarlas. Bueno, deciros que yo cogí la talla 38, porque es mi talla. ¿Y dónde está la etiqueta? La talla 38 y salen a 4 euros. Estas me las compré para Halloween, para el disfraz. Y dije, pues, negras básicas. Y también las tengo para las Navidades. Cuando ya me canso de los tacones, Nochebuena, Nochebeja, todo eso. Que ya estoy reventada, que no puedo más con los tacones. Pues no ocupas nada, te las llevas en cualquier lado y te las pones ya al final de la noche. Y ahora os voy a enseñar dos bolsitos. Este creo que ya lo he enseñado. No sé si lo he enseñado en algún haul o lo enseñé por Instagram. Por Stories, que si no me sigues por allí, te dejo aquí el Instagram. De la familia, porque solo tengo uno. Y, pues eso, que me gustó muchísimo, es que no sé si lo he enseñado o no. Vale 10 euros, es de nueva colección. Lo que más me gusta es que trae esta cinta ancha, para que no... Le quita un poco de formalidad al bolso y es muy cómoda para el hombro. Te lo puedes cruzar, te lo puedes poner. Es un color, veis, preciosísimo. Y la cadena esta le da un rollazo increíble. Así que este era un básico para todos los ofies en tono marrón y para todos los botitas y los botines marrones. Y me cogí otro piqué con otro en tono negro, porque creo que son dos básicos que he utilizado un montón todo el invierno. Perdona si miro mucho para allá, pero es que se me van los ojos a la cámara, porque quiero saber si lo estoy enfocando o no bien. Este es de... pues será plastiquito, pero da mucho el pego también, no se ve falso, ni se ve de plástico, ni huele a plástico. Lleva todo el lateral de la cadena emplateadito. Que yo ya bolsos negros con doraditos ya tengo, aparte el que me ha llegado en la caja. Pues ya es negro con dorado y me apetecía tener uno negro con las cadenas metálicas en plata. Este también costaba... no, el otro era 10 euros y este sale a 12. Y trae también su... su cintita, su cadenita para colgártelo, que es entero emplateadito y luego trae esto aquí igual en negro para que te lo pongas. Y esto con tu blazer negra, con tu chupa de cuero negra, cruzadito, con tus deportivas, es que le puedes dar un montón de uso al bolso para bastante luz. Este a 12 euros y el otro a 10. Y con eso yo creo que tengo un básico para salir y entrar de los dos colores. Y por último, en la zona de maquillaje, terminando con esta bolsa, me pillé este portapaletas de sombra de Metracrilato. Trae como tres departamentos, está dividido en tres, costaba 6 euros, lo pone ahí. Y pues me parece muy útil y transparente para tener mis paletas favoritas como las Huda Beauty y las que más utilizo, las de NYX y todo, pues para ponerlas en el escritor y tenerlas en el tocador donde tú tengas, el molucito donde tú tengas, para tenerlas a mano. Y si no, cuando las tienes escondidas, pues al final no las utilizo. Así que las paletitas grandes y las más favoritísimas, a ver si en estas navidades cae otra favorita favoritísima de, pues eso, de Too Faced o de la Naked o alguna de estas. Y las coloco en esta, en este portapaletas, que me parece súper útil y súper bonito. Y cuando nos vayamos a la casa nueva y me haga mi vestidor y mi cuarto de grabación, ahí la voy a tener puesta en mi tocador, en mi escritorio, donde sea, pero ¡ah! Sueño todavía, no he encontrado casa, pero todavía sueño yo con eso. Siguiente bolsa, que me estoy enrollando ya demasiado. O ya vais a entender que es el col negro porque da la casualidad que todo lo que me he comprado de ropa es de color negro. No me preguntéis por qué, pero este es un básico también para las navidades y para estas fiestas, pues eso, vestir de negro. Bueno, esta camisa me chifla y me encantó. Es básica, tiene un detallito por la espalda que es este plisaito de aquí, que no sé si se aprecia. Y aquí al final viene como abiertito, ¿vale? Tapa un poco el culete. Lo que más me gustó de esta camisa es el corte básico, clásico, con cuello redondo, manga larga. El tejido y la caída es súper bueno y lo que más me gustó fue la manga, que trae el puñito así, con dos botoncitos. Me parece finísima. La manga es bastante grande, así anchota. Y esta es la talla 10, la 38 en Europa y costó 13 euritos. Así que está genial con tu estileto negro y tu paquerito arreglado. Y tu bolsito es que ya va bien para una noche que salga a tomarte una copita, para irte con las amigas de comida a mediodía o para noche buena, para lo que sea, para lo que tú te lo pongas o para el día a día. Que no hay tampoco que estás en una ocasión especial para ponerte la ropita. Así que está genial. ¿Qué más me cogí de allí? Ah, y esta falda me encantó, me chifló. Puede quedar puesta espectacular. Esta es la zona de la ropa vaquera. Es una falda vaquera, pero en tono negro. No sé si estaba en más colores. Yo me la traje en tono negro. Esta faldita de aquí es la talla 38 y costó, a ver que os lo diga, 13 euros también. Bien, 13 euros, queda entubada preciosa, preciosa, preciosa y por el culete es pues así con sus dos bolsillos y entubada súper bonita, súper bonita. Y luego trae este cinturoncito que pues va alrededor de toda la cintura de la falda. Queda buenísima y con un jersey, con unos jerseys que me han venido de Shein espectacular y precioso. Y pues eso de manga larga con agullonado, preciosísimo, con la falda va a quedar divino. Me tengo que ir a comprar medias porque es lo que pasa cuando te has ido a un piso de alquiler y te has llevado una mini maleta. Pues que ni medias, ni las cosas así que te las pones de vez en cuando, te las pones en navidades o te las pones en fechas específicas, pero tú las tienes bien ordenaditas todo el año. Pues como se llevó todas las cosas el cabien de la mudanza hace un mes, pues yo lo embalé hace tres meses, es decir, en agosto. Yo no pensé en que me iban a hacer falta unas medias, nada más que me tenía que llevar una mini maleta y tenía que salir de la casa. Así que tengo lo mínimo y por eso ahora, por ejemplo, tengo que estar hecha en falta unas medias que tengo que ir a comprarme para todas las falditas. Ahora, otra cosa que me compré fue este jersey de aquí, es Rebeca, pero lo puedes utilizar de Rebeca o de jersey, valía 10 euros, pero a mí me costó, estaba con puntitos rojos y me costó 5 y es un básico de canalé, muy bonito, no sé si se aprecia, pero es como canalé. El cuello en pico y los botoncitos dorados, me encanta muchísimo y lo mismo si te la pones como jersey, pues queda súper bonito, aunque los botones son de verdad, se abre, que es rollo Rebeca. Así que me gustó mucho y por 5 euros dije me lo traigo porque es un básico del armario. Y la joya de la corona, o sea, esto no me puede encantar más y con esto acabo ya. Bueno, también es negro, sí, por eso era el haul negro. Es esta preciosidad de aquí, o sea, es amor, es amor. Es la típica diadema que se están llevando ahora un montón, súper gordita, que yo en el 11 del 11 del AliExpress me pedí un montón, súper bonita, pero tardarán en llegar. Y esta, preciosa, costaba a 10 euros, bueno ahí se ve mejor, 10 euros, y es que queda espectacular. Mira, bueno ahora no voy a peinar nada, porque voy con una coleta, pero con tu pelo, es que me chifla, es que me chifla. Y no lo perdáis porque esto me lo compré, lo tenía guardado para enseñarlo, y hoy me ha llegado la caja y cuando he visto este bolso de aquí, en doradito, con las mismas cadenas en doradito, que la diadema, es que me encanta, un total black negro. Y te metes tu diademita y tu bolso me chifla, me chifla. Y para esta fiesta, bueno, hay con pedrería, hay en azul marino con destellitos, así como con purpurina, hay rosita como con purpurina, hay de terciopelo, hay de raso, todo esto en primar, de raso haciendo un trenzado en burdeo y en negro, todas esas las he visto en primar. Creo que esta y la de los brillantitos son las más caras que salen a 10 euros, es edición limitada, no sé si lo veis, edición limitada porque esto lo sacan solamente para la colección de Navidad. Y es puro amor, no digo más nada. Y ya está chicas, que espero que os haya gustado este haul de primar y de la página esta que os digo que está súper bien y súper económico, que os dejo todos los links por abajito. Que si os gusta este tipo de vídeos, déjame dedito arriba para que yo siga haciéndolo y si queréis que vuelvan los vídeos estos antiguos que ya hacía hace un año y pico de vístete un total look de primar por menos de 50 euros, zapatos, pantalón, falda, vestidito, lo que sea, todo vestida completamente por menos de 50 euros, dejádmelo en comentarios y me voy a primar todas las semanas y os vuelvo a hacer esos videitos a ver si retomamos. Y que os quiero muchísimo, muchísimo, que si no estás suscrito te invito a que lo hagas que el botón rojo que creo que ya lo he dicho que hay por aquí abajito. Si le das a la campanita a YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo y que nos vemos en el siguiente. ¡Chao!